Hubo una vez un hombre llamado Gold Roger el rey de los piratas Poseedor de fama, poder y riquezas inimaginables Antes de morir en la horca, estas fueron sus últimas palabras Mi fortuna es de quien la quiera, pero tendrá que encontrarla primero Deje todo lo que poseo escondido en One Piece Entonces los piratas de todo el mundo zarparon hacia el océano de la gran linea En busca de One Piece, el tesoro que haría sus sueños realidad Nuestros sueños proponer debemos juntar Un tesoro escondido iremos a buscar One Piece La brújula esta vez no nos servirá Solo el corazón, la pasión nos guiará Si logro confirmar que un tesoro existe ya No será una leyenda, lo podremos festejar La emoción de tristeza deja a un lado ¡Como no! La pasión, la alegría de un pará En el poder de todo el fin Nuestros sueños propondré Debemos juntar Un tesoro escondido iremos a buscar El pochillo llenar El pochillo llenar El tesoro encontrar Juntos, juntos navegar One Piece Un tesoro escondido irsto Quas y lasarlas